Todos con el mambo esta cancelada Y es por el nombre de los dos Ese hombre que tú amas Ese es tu hermano mayor Ase rotulías a tu madre Para alcanzar el dolor Eres ain't a ni loco Aunque yo no pensare Ele siempre vi que eres nadie Y ella se viste de hilo, María Teresa y Danilo, son aquellos dos personajes que siempre viste detrás, y ella se viste de hilo, y así pasaban los días, en la niña triste lloraba, por no poderse casar con ese hombre que ella amaba. Se fue corriendo a su madre, por no poderle su pelea, la madre le dijo a ella mía, aquí no hay ningún problema, casarse con ese hombre, voy a decirte la verdad, ese señor no es tu papá. ¡Sí! 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 Y que vive el privilegio que el oro siempre no tiene el mismo valor. ¡Sí! 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 ¡Sí!